Si nos parece le damos dos preguntas, rápido, hasta que nos echen, y cuando nos echen, le iremos. Cuando tienes una voz que tiene 66, 108, 9, que pone dos DS, ¿o le pones más DS en la campana grande? Que tiene DS en dos sitios, pues lo suyo es poner dos DS muy finos, con mucha delgadeza, otra cosa que se suelen hacer es, cuando, son sitios puntuales, donde está la S, se puede automatizar ese sitio para que te haga, te baje el grupo un poco ahí. Pero, se puede poner los DS, lo suyo es usar un DS que sea poco destructivo, que no se ventile mucha frecuencia. Si hay por ahí el de Wave, y el de Speed Fitch, que es gratuito para PC, que están muy bien, los dos. El de Wave es el Rhinosons DS, algo así, RDS, algo así. Que tiene una cosa muy buena, que es que te respetan muy bien la frecuencia de alrededor. Lo suyo es siempre poner el DS al principio de la cadena de procesos de la voz, porque cuando se comprime, sale todo más. Entonces, si lo pones al principio, a lo mejor puedes controlarlo. Pero no hay una regla fija, también se puede poner al final, poner uno al principio y otro al final. Como en todo, no hay regla fija. ¿Vale? ¿Alguien más? Bueno, estos trucos también sirven para instrumentos sintetizados, ¿no? Sí, sirve para todo. ¿Y lo de la mezcla? Bueno, yo a veces mezclo, por lo que he leído por ahí, el bombo a medio volumen, a medio recorrido, y a partir de ahí es otra manera... Bueno, eso de... Realmente, lo que este actor refiere es, lo que se suele hacer es, como siempre, se acaban subiendo los faders a tope, empezar como medio recorrido, se llama, escoger, poner todos los faders con la metal, el bombo sobre todo, que no suele tener más presión, y trabajar sobre ahí, por ahí. En digital, como la resolución es infinita en el bootmaster, eso no pasa nada, porque no suele saturar, menos en Pro Tools que se satura, en TBM y en HD se satura, pero en general no hay problema. Pero bueno, simplemente, cuando arranques a mezclar, lo pones a medio. ¿En el gasto con BlueGins o luego lo pasas por otro sitio o eso ya se llama...? Yo, personalmente, depende del proyecto. Hay proyectos que hago todo plugins, proyectos que uso combinación de ambos, proyectos que no hay plugins, depende del presupuesto, del cliente, de los requerimientos de publicidad, casi siempre se hace con plugins todo. Bueno, simplemente lo que hace falta es hacer un recall rápido de todo, de un día para otro y modificar algo, y si fuera con hardware externo, había que estar repacheando, no es práctico. Hay más... Todo en mono, perdón. ¿Perdón? Parte siempre en mono. Siempre, siempre en mono, luego se abre estéreo, se mete reverb, delay... A mí me encanta el estéreo, o sea que para los planos, lo suyo es mono. ¿Qué habría para arriba? ¿Me gustaría empezar a hacer una mezcla de niveles? O sea, al principio de todo, y una vez que tienes ya los niveles de todos los instrumentos que tienen en la mezcla, y intentar identificar cuando te escuchas todos los instrumentos que tienes, y a partir de ahí empezar a hacer ya la mezcla... ¿Puedes decir? No, no te pedo, ¿vas repetiendo? Sí, o sea, tú haces una preescucha, ¿no? Con todos los instrumentos reclamados. Haces una mezcla de niveles, intentas, intentas identificar los instrumentos que has grabado, a ver cómo están, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezas a procesar. Sí, pero yo creo que lo que intento es siempre limpiar individualmente, y luego ir colocando poco a poco. O sea, se puede coger, escucharlo toda la vez, y ir nivelando. Pero es un poco más trabajoso. Bueno, pero previamente has hecho la edición, o sea, si hay algún nivel en algún... Ya, pero me refiero, que si tú abres la mezcla con 30 pistas, y luego vas nivelando, se puede hacer. De hecho, en directo se hace. Se hace, claro, que tienes que hacerlo rápido, abres 30 pistas, ¡bombo! Tal, pero para... Como esto se supone que intentamos hacer un ajuste más fino, trabajando, como he dicho, en estos pasos de... Ajusta voz, ajusta batería, nivel combo caja voz, meter bajo, nivel tal... Así, con este proceso, que está muy automatizado, se ahorra tiempo y se gana en equilibrio la mezcla final. Se puede hacer de toda otra manera perfectamente. Simplemente yo os he dado una guía del método más rápido y más fácil. De hecho, yo uso este método para trabajar diariamente. De hecho, hace un día dos mezclas no puedo detenerme en abrir a la aventura, sino tengo que decir, ¿dónde está la voz? ¡Po! Líptimo, ¿dónde está el batería? No hay batería. ¿Quién más? ¿Dónde te referías a mezclas en mono, en las pistas individuales, o también en la mezcla en general del mono, en estas cosas a la izquierda? El máster, le pongo un plugin que me lo suma en mono. Y luego, cuando tengo todo balanceado de niveles, incluso ecualizado, quito el plugin ese, o el botón del... Yo realmente no uso plugin ahora, porque tengo un... Tengo una matriz de escucha que tiene un botón de mono. Entonces no, eso es más fácil. Pero bueno, quitas el botón de mono y abres lo que tenga que estar abierto, que suelen ser voces. Otro truco rápido, los coros no los abréis nunca mucho, a menos que sea el en beat, que tenga que esté más cerca de la voz para reforzarla. Entonces, cuando lo abres ya ves que las guitarras quizás les necesitan un poco más o menos, los coros están altos y tal. Pero siempre, cuando esté todo balanceado. Lo que son los pianos, normalmente, lo que lleva la base de ritmo, ¿también se dobla? Pianos, doblados, sí. Pueden doblar. Para equilibrar... A ver, se dobla. Dependiendo de qué estilo de música. Por ejemplo, en el pop británico se suelen doblar. Muse, Kim, Coldplay, los doblan. Para el house. Para el house, no se suelen doblar. Se venden Chol. Que va a hacer efecto, pero lo puedes doblar si te apetece. O sea, incluso el efecto suele ser más bonito que el Chol. ¿Alguna duda más? Me hechando aquí a la secundaria cada. Bueno, nada, muchas gracias a todos por venir. Gracias. Gracias. Gracias.